Alerta roja en la Casa Blanca. La caída de Biden. Datos reveladores que sacuden a América. Tiempos de cambio y percepciones a la baja. La valoración de Joe Biden, sí, el presidente, está en un descenso histórico. ¿Te lo imaginas? Según la Universidad de Monmouth, solo el 31% de los estadounidenses cree que está prestando la suficiente atención a los temas que realmente importan. Patriotas. Es menos que Kamala Harris, la vicepresidenta. Ella se mantiene en un 35% de aprobación laboral, pero espera, hay más. Los datos revelan una historia aún más interesante. Solo el 31% siente que Biden está encaminado en resolver las preocupaciones más apremiantes de las familias. La gran mayoría, el 65%, quiere más atención en esos asuntos, y Kamala con su 35% de aprobación. También tiene su propio balance. Ahora hablemos de partidos. La encuesta destapa algo jugoso. Solo el 11% de los republicanos y el 25% de los independientes creen que Biden está atendiendo sus preocupaciones. Incluso entre los demócratas hay división. El 58% está bien con la atención que presta, pero el 41% quiere más. ¿Recuerdas la inmigración y la inflación? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Biden recibe un 69% y un 68% de desaprobación en esos asuntos. Y su favorabilidad ha caído más de 20 puntos desde abril de 2021. Un bajón histórico desde que asumió el cargo. Patrick Murray, del Instituto de Sondeos de la Universidad de Monmouth, suelta una bomba. El gobierno de Biden puede hablar de inversiones en infraestructuras y datos económicos positivos, pero la gente sigue sintiendo el golpe de la inflación post-emergencia. Y eso, eso es clave en la opinión pública. Hablando claro, hay un riesgo político en decirle a la gente que están equivocados sobre sus propias vidas. Y para cerrar con broche de oro, la encuesta dice que solo el 20% siente que el país va por buen camino, mientras que el 69% opina que va de patitas para atrás. ¿Quién diría que unos números pudieran ser tan intrigantes, no te parece? Déjame tu opinión porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga siempre. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.